Y ahora tenemos las palabras de clausura del XXVII Seminario Internacional El Poder del Mercado y los Medios de Comunicación por parte del licenciado Carlos Ochoa, Superintendente de la Información y Comunicación. Superintendente, bienvenido. Bueno, creo que estamos bastante cansados ya de todo... de escuchar a las personas. Ha sido muy interesante lo que se ha dicho aquí. Creo que todos y cada uno de ustedes, al igual que yo, llevamos una serie de inquietudes. Lo único que les pido es que todo esto que ustedes han escuchado el día de hoy, estén o no estén a favor de lo que se ha dicho, lo transmitan en su trabajo, en su conversación diaria, con su familia, con sus amigos, lo que más les ha llamado la atención o lo que ustedes creen que está equivocado o lo que ustedes piensan que podría, de una o de otra manera, hacer una mejor sociedad. Porque, en definitiva, uno de los grandes problemas que yo he visto, no solamente en el Ecuador, sino en general en el mundo, es que todos quienes participamos en este tipo de eventos nos nutrimos de los comentarios de diversas partes, de diversos sectores, pero nos quedamos con eso para nosotros. Entonces, lo importante, digo yo, después de haber existido durante 30 años, es que cuando algo nos llama la atención, poder sembrarlo, llenar esa inquietud en el resto de personas. ¿Y tú qué opinas de esto? Mira, lo escuché el otro día, me llamó la atención por esta situación. ¿Tú qué piensas? ¿Esto puede mejorar el tema de la comunicación, el tema de los monopolios? En este tema, especialmente de los monopolios, a mí siempre me ha llamado la atención las maneras como se han manejado aquí en el Ecuador. Aquí nunca se ha tomado avena, aquí se toma cuáquer. Porque el gobierno, y en ese entonces los grupos económicos, nos vendían solamente cuáquer. Entonces, no teníamos la más mínima idea de que había otro tipo de avena. Era tal el monopolio en la avena, que la fábrica que generaba la avena cuáquer tuvo que financiar a otra empresa, que se llamaba Corazón de Oro, ya esa desapareció, y darle materia prima para que la fábrica pudiera funcionar y no solamente fuera la avena cuáquer, sino que también hubiera avena Corazón de Oro. Son cosas que uno se las va a enterar porque va conversando con las personas, ¿no? O el tema de que determinado grupo mediático también pertenece a determinada empresa y esa empresa pertenece a determinado banco y ese banco tiene venta de automóviles y lo que él vende se lo presta una aseguradora que también pertenece al banco. Ese tipo de relaciones que muchas veces están ocultas, se aprende en este tipo de cosas o en la conversación diaria, ¿no? Entonces, por eso, agradeciéndoles la presencia de ustedes, la paciencia en estos dos días, les pongo esa inquietud. Irradiemos estas cosas que se escuchan por aquí y que generalmente allá en la calle muy pocos las conocen. Gracias de corazón por venir acá y vamos a proceder a la entrega de los certificados para todos aquellos que nos han acompañado en estos dos días. Gracias de corazón. Gracias.